La próxima, Pablito querido, ¿has conseguido levantarte a la chica a la que elegiste que eras Pablo Rago? ¿Con tu pete? Sí, duró poco nuestro romance igual. ¿Cómo fue eso? Eso fue Mar del Plata. Porque uno dice, uno es Pablo Echarri. Sí. No hay más que Pablo Echarri. ¿Cómo a alguien le va a gustar otro Pablo que no sea Pablo Echarri? No sabés el tiempo ya como me dejó abajo en el ranking. Pero ¿cuándo fue esto? No, ya, ya. Eso fue, eso fue, habrá sido Mar del Plata del año 88, 89. Ah, tu esplendor. No, esplendor en juventud, pero no, yo trabajaba. Vendía ropa en Wilde y era famoso hasta ahí, hasta los límites. Claro, chiquito. Hasta Avellaneda podía ser o Quilmes. Y yo tenía cierto parecido a Pablo cuando tenía el pelo cortito. Y bueno. Y Pablo Rago era famoso. Claro, no, Pablo Rago era famoso ya hace muchísimo tiempo y era una gran figura, digamos. Claro, Pablo era famoso a los menos cuatro. Claro, claro, en la panza ya. Claro, así que disfruté eso. ¿Y qué le dijiste? Yo recuerdo que era una tucumana en Sobremonte, en Mar del Plata. Y yo se vislumbró en ese momento que la tucumana se hizo la tonta y dijo, ¡Eh! Y yo, dale, dale. Si es el Pablo que hay, dale. Lo que mal no está. La llamo con este que es el único que hay. Una de Carlin, como no tenía un juez de bucal, lo vi ponerse perfume en la boca. Y entonces yo tenía una cita con una chica y no tenía un juez de bucal y dije, ¿Voy a hacer la gran Carlin? No, o sea, casi me quedé desmayado. No te beso mala, chico.